Este clip es de Uriel, el momento más bajo del pobre, su peor exceso en las drogas y la que le dice cosas en la donación es la dichosa amigobia, la nacabrona What the fuck? Nacabrona dice que neta duérmete Uriel? Nacabrona dice que neta duérmete El que tiene una mesa de metal A ver que dice en los comentarios El hueón que no desayunó cuando tocaba cantar el himno Nacabrona neta ya duérmete Ah lo dice al principio Nacabrona dice que neta duérmete Neta duérmete Procede a dormirse Te mamaste, te mamaste, tengo mucho sueño Dice eso Mete Oye, si mamaste, no me he hecho sueño Hostia Que timing Simplemente Urigot No me creen verdad Luego por mi casa en navidad pasó una limusina y se le ponchó la llanta y paró enfrente de mi casa Y era la Angelina Yoli wey que ocupaban cruzar el gabacho Y se quedó a dormir en mi casa y me la di No, es neta, mira lo conté Porque, porque sé que no me van a creer Pero si pasó wey No, 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 neta, neta No, 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 neta Se quedó a dormir wey Sus hijos se quedaron en otro cuarto Pero, bueno, es que ella estaba en una cama y yo en otra De repente llegó en la noche y yo Ay wey que pedo Y me empezó a besar y así Y yo a la verga Ni tú te lo crees Ah Pues yo no tengo nada que probar Yo sé que sí pasó y ya Ya callate wey Como dices mamadas Pinches y fui ya defundió lo que te quedaba del cerebro Uri el Cristo Uri el Deidad Redentor Pero estaría de broma, ¿no? Estaría bromeando Digo yo En plan, no sé Uri, Urigod La donación, pinche Sifu Ya te fundió lo que te quedaba del cerebro El abuelo vivió épocas distintas Déjenlo tranquilo Ok, vamos ahora a ver los vídeos de el traje Que los acaban de pagar El Uri y la OneCoin Crew Parte 1 Jaime Uriel Parra Lerma O mejor conocido Siempre si saben el nombre y apellidos de toda la gente No conocido en el internet Simplemente como el Uriel Nació el 5 de septiembre de 1995 en Sonora, México Teniendo 26 años en la actualidad Según se cree en base a fotografías mostradas por él mismo Tendría una infancia de clase media alta Pues llegaría a Disneylandia y demás lugares turísticos en compañía de su familia En algún punto de su pobertad con aproximadamente ¿A quién coño le importa que fuera a Disneylandia? Dios mío, pero qué ganas de sacar toda la información posible Fue a Disneylandia de pequeño En algún punto de su pobertad con aproximadamente 14 años Este adquiere una computadora Descubriendo con ello YouTube Y al cabo del poco tiempo coincidiendo con la moda de las parodias loquendo Sumergiéndose en la subcategoría de las que estaban enfocadas al GTA Y creando un canal durante el 2009 bajo el nombre de MrLokendo1990 Subiendo una saga de videos llamadas GTA 5 Momentos estúpidos y graciosos y divertidos Obteniendo cifras que superaban las 100.000 visitas por video Pero este éxito no significaría mucho para un joven Uriel El cual tras un par de años borraría todos sus videos como loquendero Y dejaría activo su canal hasta el 2012 La gran Guido Taku Ahí está una persona que cambió el destino de muchas El hijo de puta que le dijo al Uriel chiquito No deberías hacer videos Pumba Y todo eso ha desembocado a que dentro de una semana o así Latte y yo discutamos de Hunter x Hunter Ahí está una persona que cambió la gravedad 90 al nombre que todos conocemos hoy en día como el Uriel Con el pasar del tiempo Uriel agregaría otros tipos de contenido de forma esporádica a su canal Haciendo ocasionalmente doblajes, sketches, tops y hasta videoblogs en su preparatoria Mis papás son hermanos Nadie habrá Yo tengo sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 Oye Te estás viendo esto porque Latte reaccionó al video de Hunter Estoy viendo esto porque voy a hablar con Latte y quiero saber su vida O por lo menos la vida de su entorno Uriel conseguir un éxito notorio con estos videos jugando con amigos conocidos por internet Porque aparte alguien tiene que saberle a esto tío Si no llega la semana que viene Podcast de la peor generación La peor generación con Latte Y si yo no me pongo a estudiar esto ¿Quién lo va a estudiar? ¿Quién lo va a ver? Plan ¿Quién le va a hacer preguntas a Latte? Convivir y seguir un éxito notorio con estos videos jugando con amigos conocidos por internet Y conviviendo con amigos de su preparatoria realmente no se tomaría en serio a Youtube En este año el Youtuber de él lo recomendaría por el día del padre Pues el Uriel y su seguidor le harían creer sin creer que este era un padre derivado de una broma ¿Qué qué qué? Pero de cualquier modo se ayudó a Internet Y conviviendo con amigos de su preparatoria Con estos videos jugando con amigos conocidos por internet Y conviviendo con amigos de su preparatoria Realmente no se tomaría en serio a Youtube En este año el Youtuber de él lo recomendaría por el día del padre Pues el Uriel y su seguidor le harían creer sin creer que este era un padre derivado de una broma Pero de cualquier modo, este acto malo por parte de Dead detonaría que Luriel se uniese al grupo de Skype de este Donde estaban más youtubers y un amigo suyo Ah, lo que vimos antes, ¿no? De que engañaron al Dead para que pensara que Luriel iba a ser padre Lo llamado Ryder Ryder se trataría de un viejo amigo de Luriel que habría participado en ocasiones en sus gameplays Siendo él en ese grupo de Skype el que le presentaría a Mauricio, o mejor conocido como Mau Otro youtuber de gameplays y videoblogs con una trayectoria bastante mejor conocida Tiene el puto Bob Esponja del dinero en la pared, que goto O Mau Otro youtuber de gameplays y videoblogs con una trayectoria bastante parecida a la de Uriel Pero con menos éxito a nivel de números por ese entonces Uriel relata que cuando Ryder los presentara por una llamada de Skype Mauricio fingiría estar emocionado para ganarse su simpatía Algo que funcionaría, pues se volverían amigos y planearían comenzar Ah, el gran parásito Mientras tanto, en la vida real Uriel pasearía constantemente en una cuatrimoto de su padre Siendo visto por la encargada de Lacio en su casa que le pediría que paseara a su hijo Todo pareciera ir bien en este recorrido hasta que el Uriel decidiera acelerar al máximo Calculando mala velocidad para girar Y terminase por chocar hiriendo gravemente al niño y a su vez casi acabando con su propia vida Uriel, Uriel Uriel Por chocar hiriendo gravemente al niño y a su vez casi acabando con su propia vida Le di recio así pasada al burger Y según yo iba a dar la vuelta normal si giraba, pero iba como un millón de kilómetros por hora Y pues ya sabrán qué pasó, no me volteé Me volteé todo a la mierda y creo que ya, creo que ese güey se quedó con un problema de la pierna acá Nos estampamos a la mierda Un sangrerío a la mierda Un sangrerío, le arruiné la vida al morro Le arruinó, dejó al niño herido en el accidente Un sangrerío, le arruiné la vida al morro Y así Nos estrellamos así y mi casa estaba bien cerca y yo sí podía caminar Y pues ya me empecé a ir caminando Y así todo adolorido Así iba llorando a la mierda Con el brazo todo doblado Y pues ya iba llegando a mi casa Y en eso mi mamá iba entrando a la calle Y ya me vio, ¿qué pasó? Y ya me subió y ya Pues le dio a mi casa Y llegó mi mamá, mira lo que me pasó Y mi papá dijo ¿Y la patrimoto? ¿Y la moto? En paralelo a esto, mientras su vez se recuperaba Mauricio jugaría con otro conocido youtuber de este grupo de Skype Llamado Abraham Bass El cual a su vez le presentaría a Pablo O mejor conocido como Pueblo Mauricio que ya estaba colaborando para ese momento con Uriel en su canal Y viendo lo divertido que era Pablo Le presentaría la idea a ambos de comenzar a jugar y promocionarse en distintos gameplays Algo que le agradaría a los tres Y que no solo serviría para forma una estrecha amistad Sino también para que Luriel se propusiera formalizar la creación de contenido en YouTube Comenzando a subir videos de forma periódica Sin embargo, por alguna razón que no se sabe Pueblo decidiría dejar de jugar con Mauricio y Uriel Para empezar a colaborar con amigos de la vida real En una nueva agrupación llamada Caballos Crew Tipulada así debido a que los tres integrantes del grupo usaban máscaras de caballo Mientras desarrollaban sus primeros videos Eventualmente dejándolo de lado para solo hacer retos o bromas ¡Una, dos, tres! ¡Hola! ¡Muy bien! A ver, ¿qué voy a decir? Somos los caballos, güey Ok No podemos ser lo pedraza ¿Hm? No podemos ser lo pedraza de lo que sentas un poco ¡Hola! Somos el crew caballo top Y este... ¡No sé qué decir! ¡A ver! Eventualmente este crew se despediría Subiendo su último video a inicios del 2016 Y creando únicamente un canal y una página web del equipo abandonados Tras meses después de este último video Pueblo una página web del equipo Pablo supongo que es Pueblo Mauricio es el Mau Y Héctor no se sabe Equipo abandonados Tras meses después de este último video Pueblo subiría un vlog a su canal personal Donde nuevamente se integraba a crear contenido con Mauricio Uriel Conociéndose en persona Ya, el otro era Uriel El Héctor es... Es Uriel... No No, Uriel es Uriel Perdón, este es un poco tarde Perdón, este es un poco tarde Pueblo para verlos Salga padre No sé, no sé, no sé A ver Uuuuuh 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 Cuando Dumentio se encontró con... Con sus amigos Hizo referencia a Yoyos Y estos cuando se encontraron Hicieron referencia a Padre Vol A ver Uuuuuh 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 Aprovechando la ocasión Uriel, Mauricio y Pablo Deciden organizar una convivencia Donde irían mayormente niños Entre ellos Uno que molestaría a Uriel Poniéndole su celular en la cara Y provocando que este se lo hiciera a un lado Para que lo dejara en paz Pero fuera de este hecho La convivencia sería bastante agradable Pues por primera vez existiría un trato directo con sus fans Firmándole autógrafos y tomándose fotos con ellos Al lado de su nuevo crew El cual por cierto habría de tomar su nombre Derivado de un viejo canal de Mauricio Llamado OneCoin Network En el cual habría subido videoblogs con otros amigos Pero que eventualmente abandonaría Ya con un nombre Y tras el regreso de Uriel a Sonora Este decidiría poner de lado a la agrupación de los padres rangers Para comenzar a enfocarse en la OneCoin Es como cuando vemos anime pero al revés En un principio crearía un conflicto entre algunos de sus seguidores Que preferían a los antiguos amigos de Luriel Pero este seguiría con la OneCoin Al saber que eran personas que estaban enfocados a lo mismo que él Crear contenido Cada integrante de esta agrupación Poco a poco iría captando notoriedad en sus distintos ámbitos Pero sería principalmente en el canal de Pablo Que la OneCoin destacaría en videoblogs sketches Sirviendo como principal lugar Aquí hay una cosa interesante O sea abandonó a sus antiguos amigos por la OneCoin A lo mismo que él Crear conseguiría con la OneCoin Entre algunos de sus seguidores que preferían la OneCoin Algo que en un principio De lado a la agrupación de los padres rangers Para comenzar a enfocarse en la OneCoin Algo que en un principio crearía un conflicto Entre algunos de sus seguidores Que preferían a los antiguos amigos de Luriel Pero este seguiría con la OneCoin Al saber que eran personas que estaban enfocados a lo mismo que él Crear contenido Cada integrante de esta agrupación Poco a poco iría captando notoriedad en sus distintos ámbitos Pero sería principalmente en el canal de Pablo Que la OneCoin destacaría en videoblogs sketches Sirviendo como principal lugar Donde la OneCoin obtendría forma como una agrupación de creadores Teniendo como fuerte inspiración a la agrupación extranjera Cancer Crew Liderada por Filthy Frank y iDubes Vienen 2017 y subiendo videos seguidos Ok, se inspiraron en Filthy Frank Eso lo explica... Perdón Eso lo explica todo Dos como un grupo Mauricio comentaría uno de los videos del crítico estilo Leafy que se convertiría en el cuarto miembro del crew Estilo Leafy ¿Cómo han llamado al Latte? Estaría uno de los videos del crítico estilo Leafy que se convertiría en el cuarto miembro del crew Latte Después de este comentario Mauricio y Latte hablarían ocasionalmente a la par que Luriel dejaba YouTube para regresar al cabo de un tiempo Mientras en paralelo y ya en el 2018 Pablo tendría problemas personales que Mauricio revela en un stream Pudieron ser debido a que había salido de una carrera Y no encontraba rumbo además de que no estaba ganando nada de crear videos Creo que... Contexto Ah, Latte se basaba en el YouTube Leafy Todo ese video fue que el pueblo... No sé si ese año fue que empezó la universidad Me imagino que sí Latte era crítico de YouTube Y luego como que no sabía que estudiar, luego no acabó Y pues te digo como que no... En esa época pues no le iba bien en YouTube Como que no subía algo, luego subía algo diferente Y luego como que tenía la presión de que Luriel y yo hacíamos gameplays Y él hacía como vlogs Y como que eso le causaba presión Porque de no saber si seguir haciendo gameplays o mejor hacer vlogs y así Entonces me imagino que fue complicado Aparte como que el pueblo siempre tuvo muchos pedos de... De andar bien broke Ese... Digo... Yo creo que... O sea como que... De cierta forma Uriel y yo ganábamos muy poquito de YouTube o de cosas de internet Pero ya con eso como que... Podías... No sé, hacer algo, ¿no? Como comprar tu micrófono Tal vez después de ahorrar O... Este... Ahorrabas y a lo mejor comprabas No sé, algo muy sencillo Y luego como el pueblo pues no ganaba nada y así Pues todo eso Como que siento que sí tenía muchos pedos así Le dio Sinon City Snog Según yo eso fue hasta después, ¿no? Entonces como que sí Siento que... Digo, ya lo platicaron, ¿no? Pero según yo sí fue como un año medio complicado Estos problemas llevarían a que durante el 2017 Subiese muy poco contenido Incluyendo aquel que relacionaba a la OneCoin Crew Pero afortunadamente para el siguiente año en el 2019 Volvería a subir videos de forma recurrente Consiguiendo un éxito exponencial durante este año Solo superado por Mauricio El cual tras un tiempo de estancamiento Comenzaría a obtener muchos suscriptores Debido a subir gameplays de VRChat Y Club Penguin Ah, claro La época del VRChat En la siguiente parte ya viene el cabezazo Ey, gracias por ver el video Bueno, la verdad es que de este video poco puedo sacar En plan... Más allá de cómo fue conociendo a la gente No ha tenido mucha sustancia, la verdad A ver, el siguiente Con ya los tres obteniendo ingresos decentes Por parte de YouTube Ha instaurado una relación No solo amistad Sino también de negocios Mauricio, Pablo y Uriel Decidirían mudarse a una casa para vivir juntos A la cual titularían como la Casa House Empezando a crear más videos colaborativos De forma presencial Y creando toda una cultura Alrededor de sus identidades de internet Pero ya habiendo comenzado a vivir juntos Tampoco todo sería tan fácil Estando nuevos problemas en su vida cotidiana Que iban desde cosas tan sencillas Como quedarse afuera de la casa Cosa que le pasaría a Mauricio El cual perdería su llave Y decidiría salir a comprar agua Dejando la puerta emparejada No contando con que Uriel saliese también por algo Y decidiese cerrar Al volver con el agua Mauricio se encontraría No solo sin poder pasar Sino sin sus llaves Que había perdido hace un tiempo Ni tampoco su celular El cual lo había dejado dentro Sin un modo para pasar Por no solo esas razones Sino porque Uriel no volvía Y Pablo estaba de viaje Fuera de la ciudad A Mauricio solo le quedaría A casa amigos Donde tampoco podría ser recibido Ya que no se encontraban ahí Algo de lo que se aseguraría Tocándoles fuertemente Y gritándoles que salieran Mientras los vecinos Lo miraban asustados Tras un buen rato así Mauricio decidiría Volver a su casa Para ver si Uriel había regresado Encontrándolo ahí Y preguntándole muy estresado Que había sucedido Pues ya regreso Y casualmente Ya estaba el Uriel Y yo así de que ¡A huevo! Y ya toco la puerta Y me abre el Uriel Pues bien Bien tranqui así Como él Bien chido Así de ¡Ah! ¿Qué onda? Y yo así de ¡Ah! ¿Qué onda? Pero yo así todo sudado Así de que Todo cansado Preocupado Desde que hora y media Fuera caminando De la casa house A la casa del Jack Y ya fue que le pregunté El Jack El camarógrafo ¡Ah! ¿No? ¿Sí? Y me dice Sí, sí Fui al mandado Pero ya tiene un rato Ya tiene como una hora Que fui Y yo así de ¡Hijo de su...! O sea, literalmente Sí fue el que se salió Justo cuando yo me salí Al Oxxo Y cerró la puerta ¡Ah! El que había dejado La puerta Mal Fue... Fue Uriel No él ¡Ay pobre! Y pues ya Básicamente me Me esperé a que el Uriel Fuera a ser mandado Sería tiempo después En una serie de Minecraft Llamada Chafalan Donde Mauricio Invitaría al usuario Con el que habría estado Hablando de vez en cuando Llamado Late Gracias a esta serie Uriel y Pablo Conocerían a Late Volviéndose sus amigos Y comenzando a invitarlos Recorrentemente A participar en sus videos De forma distante Debido a que Late Era proveniente de España Con el tiempo Los cuatro comenzarían A volverse más y más amigos Hasta que llegase un punto A donde Late Fue ese bienvenido A la OneCoin Crew Comenzando a colaborar Con estos Ahí llega Ahí llega Durante el 2020 También se daría una polémica Entre el Deddy y Pablo Pues este ofendido Por un viejo tweet De Pablo Llamaría de forma despectiva A este como Oaxaqueño A lo que este Simplemente diría Que no diría nada Básicamente haciendo Referencia Que sabía algo Acerca del Deddy Que este no querría Que se supiera Y dejando especular A muchos Que Pablo Pudo haberlo hecho Quedar mal Pero no lo hizo Meramente para no crear revuelo Muchida Muchida Si muy chida Si tuvieran dioses Pero pues No pasó nada Me juntó con un oaxaqueño Así que le bajó un poquito El tío No acabo de entender Yo esto bien ¿Qué pasó con el Deddy? Comenzando a colaborar Amigos Hasta que llegase un punto A donde Late Fue ese bienvenido A la OneCoin Crew Comenzando a colaborar Con estos Durante el 2020 También se daría Una polémica Entre el Deddy y Pablo Pues este ofendido Por un viejo Tweet de Pablo Llamaría de forma Despectiva a este Como oaxaqueño A lo que este Simplemente diría Que no diría nada Básicamente haciendo Referencia Que sabía Ah, el Deddy Llamó Oaxaqueño A Pablo Publo Y Publo Dijo No diré nada Algo acerca del Deddy Que este no querría Que se supiera Y dejando especular A muchos Que Pablo Pudo haberlo hecho Quedar mal Pero no lo hizo Meramente Para no crear revuelo Es muy chida Muchida Muchida Sí, muy chida Estuviera dioses Pero pues No pasó nada En este año También existirían Diversos eventos Importantes Dentro de la historia De la agrupación Entre ellos Estando por ejemplo Que durante una transmisión A Pablo Un extraño Le comenzaría A mandar mensajes Por Whatsapp Confundido Pablo le comentaría A Mauricio A la audiencia Que este sujeto Habría estado Amenazándolo Sin parar Desde hace unos minutos Con que si no Abría la puerta De su casa Los acribillaría Molestos y con la inquietud Mauricio y Pablo Saldrían de la casa Solo para notar Que había una patrulla Policial Esperándoles afuera Al hablar con la policía Estos se enterarían Que habían hecho Una denuncia A su casa Por escuchar Los gritos De una mujer Resolviendo el problema Rápidamente Con el oficial Y volviendo a explicar Todo en el stream A ver La verdad Es que sí Que les han pasado Cosas muy graciosas A los chicos De la OneCoin O sea Para ser un grupo Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Pero desde las escaleras Si es el loro De la OneCoin Salimos Sales aquí al patio Simón A ver Para mí la OneCoin Es nivel Belze Team Están un poco Por encima Porque el Belze Team Realmente como no No hemos No nos hemos grabado Tanto No hemos tenido Tantas interacciones Juntos Pues Está un poco Quizás un poco Por debajo En cuanto a La magnitud De los eventos Tiempo después Pese a inicios Del 2021 La T se mudaría A México Más explícitamente A Puebla Comenzando a tener Apariciones presenciales Al lado de la OneCoin Crew Y otros youtubers Por estos inicios De año También se daría Otro de los eventos Más destacables Para el Uriel Y la OneCoin Pues serían Participantes De Humildad Land Un megagrupo De youtubers Que se había reunido Para jugar Rust en conjunto A modo de copia De youtubers españoles Que a su vez Se habían copiado La idea de estadounidenses Esta idea resultaría Ser un gran éxito Latinoamérica Pero aún más importante Serviría para que naciera Un chipeón Entre Uriel Y otra jugadora Del juego Tras que éste Traicionara a sus captores Con tal de no sacrificarle a ella Vaya simp No mataré a Nemu No mataré a Nemu A Nemu Y esto se conecta Con Nemu No siento Pero La Nemu es mi crush No puedo matarla Ok, amo Uriel Lo siento Uriel, pero La Nimo es mi crush, no puedo matarla Una vez dado este valeroso acto y que Nimo se enterase La gente comenzaría a crear toda una relación a su alrededor Pese a que el Uriel dice solo haber dicho que Nimo era su crush por coincidencia Dejando reiteradas veces claro que no la conoce y no son pareja De igual forma Nimo solo se ha tomado este hecho a modo de broma Siguiendo la corriente de los fans, ocasionalmente con tweets o reacciones En la actualidad la OneCoinCruz sigue vigente Y su ascenso solo ha continuado debido a una racha de buenas decisiones Como no dejar de ser constantes o invertir en Buenas decisiones En distintos medios y no solo en Youtube Siendo el mayor ejemplo de esto, el negocio de que salchicha Una hotdockería que manejan en conjunto Y con la que han diversificado sus ganancias además de Youtube O unas cuantas compras ¿Qué? ¿Tienen una...? ¿Tienen una...? ¿Tienen una jodida...? ¿Tienda de...? ¿Tienda de...? ¿Tienda de... de... de hotdogs? ¡Ja, ja, ja, ja! Siendo el mayor ejemplo de esto, el negocio de que salchicha Una hotdockería que manejan en conjunto Y con la que han diversificado sus ganancias además de Youtube O unas cuantas compras en acciones en la bolsa Y hablando de estas... Tenían... Esa ya no existe, ya cerraron la tienda Cumplió su propósito, ¿no? Sus ganancias además de Youtube O unas cuantas compras en acciones en la bolsa Y hablando de estas últimas, por cierto El Uriel ha dicho que habría ganado al poco de hacerlas Más de 60 dólares Yo ahorita me metí a la bolsa de valores Que adivinen cuánto dinero le he sacado, Banda 70 dólares Las buenas decisiones empresariales Metí a la bolsa de valores Que adivinen cuánto dinero le he sacado, Banda 70 dólares Ya ganó más que Belze con todo su negocio de las bitcoins Llevo... llevo 15 días en la bolsa de valores Y he sacado 70 dólares ¡Ah, no! Eso no, eso no Uriel también ha dicho invertir en criptomonedas Tales como el Bitcoin y el Ethereum Gastando más de 6 mil dólares en esas divisas Y aunque pueda parecer fácil pensar que gana dinero de forma sencilla La verdad es que en varias ocasiones Nos ha dejado ver que se sobreesfuerza Para cumplir su contrato con la plataforma de stream Nemu En una ocasión... Nemu, que no Nemu Incluso desmayándose durante un en vivo Tras una extensa jornada de streaming El que hizo el vídeo es un hijo de puta El que hizo el vídeo es un cabronazo Cínico, irónico y sarcástico, tío El Uriel todo drogado y reventado desmayándose Y el del traje Se sobreesfuerza para cumplir su contrato con la plataforma Llegando a desmayarse en medio de una intensa jornada laboral Para cumplir su contrato con la plataforma de stream Nemu En una ocasión Incluso desmayándose durante un en vivo Tras una extensa jornada de streaming Uriel, Mauricio y Pablo Son jóvenes promesas de internet Que han sabido moverse de distintas formas en la plataforma Ganándose la simpatía de un gran público joven Gracias a sus estrategias A su carisma Por lo que pienso que si ellos pudieron Gracias Namida por ir traduciendo Cualquiera puede Y creo que pueden servirte a ti como espectador Para entender que si deseas crear contenido Solo hace falta que te esfuerces Pues puedes tratarte del próximo fundador de una OneCoinCrew Ya habiendo dicho esto último Solo me queda decir que esta ha sido la historia de El Uriel y la OneCoinCrew Los amigos que quisieron romper el internet ¡Hey! Gracias por ver el video Bueno No estuvo mal Pero sigues en darme mucha información sobre el AT Aunque bueno Le puedo preguntar si Uriel está loco Eso sí ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias!